Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Este es el canal de Autosipo, el Dimenstone 3, full boost, vamos a continuar por la guerra, estamos en la fucking guerra, vamos a continuar, a ver con, ¿dónde es esto? Hay que hablar con, vale, vamos a ir aquí al mapa, supongo, condición de combate, vale, sí, es aquí, hay que elegir a quien quiera, lo que no sé a quién elegir para luchar, me gustan mucho los samuráis, también me gusta, bueno, no sé, sinceramente, vamos a ir con los samuráis, que me gustan mucho, ¿verdad? Pinta compañía. Fuera, que si no, no sé si no, no sé, no sé si no, no sé quién es como un amigo, ¿por qué? Es decir, yo, ¿por qué? ¿Con él oído a otro, en la parte inferior del reino de Kazaar eido, entonces, Kazaar es una gran lucha, es un poco de riesgo, creo que es un gran lucho. ¿Voy así? La verdad es que la vez que el artista ha llegado a la derecha hasta el que aparece. Me he olvidado que si me lerneno a la derecha de las armas, entonces... Mifune, por qué estáis siendo un artista a la derecha del artista de los ejércitos... Y sí, sin embargo, es que el artista que viene a hacer es traer a la derecha a la derecha. Dos artista a la derecha con el artista de las armas. No sé a la derecha, sino a la derecha que viene a hacer caballar. Por si, bueno, por cierto, hay un artista de abastecenida de sus armas a lo que les lleve, ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Pues... ¿Tengo que elegir Kakashi, si o si? No, me deja elegir, vale. Vamos a elegir con Kakashi, le dejamos cerca. Bueno, Kakashi contra los ninjas, ¿no era? Bueno, ninjas, mejor dicho, maestro de espada. ¿De qué? Bueno, ya no, ya no. ¿Qué pasa si no tengo que evitarlo? ¡Como, ¿de qué pasa si no puedes perderse? ¡Sakura! ¿Vale a que te pierdes? ¡Sakura, ¿sabes que me llevo a vivir en la que te pierdas? ¡Gracias, ¿no, y le dejo? ¡Kakashi! ¡Vamos a la parte de los ninjas, ¿no? ¡Vamos a la parte de los ninjas 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 de las naciones. ¡Loku, ponemos la cabeza hacia el lado del 9. Haz por la base del tamaño de Manjurjín. ¿Dónde está el grito? ¿Es esto? ¿Es el lugar del líquido? ¡Kokkashi, profesor! Es esto... No, no... No me parece que porque no me hubieras por aquí. ¡Zarza! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es eso? Pero ahora es diferente. No hay sentido. No hay sentido. A ver. ¡Anda que no voy a esta parte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, de hambre! ¡Oh, chagaréis! Me ha puesto a Zabuta. ¡Me han dejado mucho trabajo! ¡Vamos a guardar a continuación! ¡Que me han dejado hasta la última vez! ¡Es un gran lugar más grande! ¡A arriba! ¡Eh señor! ¡Otra Barra Menos! ¿De verdad lo crees que chacruta? Ah, ¿qué es lo que se puede hacer? Ah, ¿a dónde el club? ¡No se puede ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver el libro de Neonfotrero! ¡Vamos a ver el poder! ¡El partido es que tú! ¡Lo que es lo que nos da! ¡Vamos a buscar el rey en el camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí estamos! ¡Bum! ¡No va a error! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh, bueno! ¡Oh, ha muerto! ¿Por qué? ¡Ah, otro vídeo! ¡Otro vídeo! ¡No! 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 ¿Qué es lo que te gusta? ¡Suscríbete! 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 ¡Una B! ¡Me lo he currado, tío! ¿Ves una B? ¡Esperado! Siendo leyenda, estamos aquí. Bueno, todo guay, eh. Todo chulo, sí señor. A ver si se guarda la partida. En la segunda parte. En la segunda parte. ¡Suscríbete! ¡Ayuda, no! ¡No puedo asegurarme de esto! En la segunda parte de este ser humano es KNOWING que es el mundo exbloqueo. ¡Ylle, no, no! No puedo asegurarme de esto ¡es tan lento! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh Chirar vendado Me lo he comido en paz la medida, tío. ¡Sí, me lo he comido! Señor Kakuzu. Es una copia, por cierto. Con toda la vida, tío. Se ha acabado. ¡Trata! Me han invitado a la casa. ¡Vamos al pueblo! ¡Cohabrón de Chewbón! ¡Es interesante! ¡Mirá. ¡Tenemos un truco con ellos! ¡Poco en paz! ¡Nos vamos estrellas con al J-6. ¡Vamos a salvar! ¡Vamos! ¡Dame la gasta, de la gasta carry! ¡Claro que nos trabajamos junto con金格, de la gasta pirata! ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡No se fue! ¡No se fue, Kinkga! ¡Suscríbete! ¡No se fue, Kinkga! ¡No se fue, Kinkga! ¡Suscríbete al canal! ¡Te estoy pegando, muchachos! ¡No es por nada! ¡Esc resigned! ¡Cae un rey para de Kinkga! ¡Suscríbete al canal! ¡No se fue! Vale. ¿Me explicas por qué no he escrito nada? ¿Qué coño quiscao entre eso? ¡Fuego! ¿Qué que haces con este bicho, tío? ¿Lo que hago? Vale, esa voz técnica es guapa, pero ¿qué hago? Nada. Voy a morir, porque no se hace que es constante. ¿Cómo se curan, tío? Tienen tres barras otra vez. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vale, es que una barra... Ah, ya lo entiendo. Es que van cambiando... ¡No me jodas! Ahora... Claro, son diferentes objetivos y cada cual tiene su propia barra de vida, ¿sabes? Claro, no menos. O sea... ¿Dónde estás, colega? Ya no te curan, ¿eh? No te cuesta. Lo voy a ganar todo. Ya no me enfocé. No vas a ganar. Estoy jodido, eh. Por eso que mierda. Tremendo. Estoy jodido, eh. ¡Vamos! Es que si le doy, tío, y no me deja hacer nada. Tengo que estar muerto, ¿no? Perfecto. Perfecto, tío. Joder, qué mal he pasado. Es complicado, es complicado. Me ha costado un huevo, tío. Una D, me da igual, me lo he pasado. Que no lo esperabas al menos. Madre mía, qué mal he pasado. Entra que se curaban. Me hacían combos entre los dos. Lo cago en la puta. Qué complicado. Tengo que irme. Tengo que irme. ¿Qué es eso? ¡No! 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 Tengo que ya se ha servido por primera vez La esquina para los cientos de oro Se van a romper la biennino ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!